Hoy en Entrevístate tenemos a un youtuber que casi nadie no conoce, que tiene un contenido medianamente loco, fuera de lo común y que a veces resulta gracioso para otras personas. Nos presentamos a Dalot Games un poquito más cerca. Bueno Dalot, bienvenido a Entrevístate. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre dentro del mundillo de YouTube y tu nombre original, el de la vida real? Bueno, pues mi nombre dentro del mundo de YouTube es Dalot, Dalot Games, pero mi nombre en la vida real es Daniel, me llamo Daniel Lozano y de ahí viene Dalot, Daniel Lozano. Cuéntame, ¿dónde vives? Yo vivo en Valladolid, es más, ahora nos encontramos en uno de los puntos céntricos más importantes de Valladolid. ¿Sabrías decirme el número exacto de suscriptores que tienes? Bueno, pues yo tengo 250 suscriptores más o menos, no sé el número exacto. ¿Cómo me definirías tu contenido? Mi contenido yo lo metería dentro como es una mezcla, ¿no? Es como si cogieras un bol muy grande y metieras carne picada, un poco de mayonesa, ketchup, algún pepinillo y limón. Ante tu gusto sexual, ¿eres gay? No. Explícame qué significa la plataforma de YouTube para ti. Bueno, ¿qué es YouTube para mí? Bueno, yo siempre le he dicho que es una manera de desconexión total con el mundo. Es que hace un poco de calor, ¿vale? Y nada, ahí lo tengo como mi trabajo, ¿no? Con el vivo, es que hace mucho calor. Y nada, bueno, yo entretenimiento. Tampoco me quiero lucrar de ello, aunque trabaje de ello. Yo claramente no puedo evitar ganar ese dinero que gano yo habitualmente con cada vídeo, ¿no? Es subir un vídeo y a los 5 minutos, 8 o 9 millones de visualizaciones y puros 3.000, 4.000 euros perfectamente en un día. Claro, esos vídeos se van a seguir viendo, o sea que... Más dinero. ¿Por qué sales dos veces tú en los vídeos? No, 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 no. Yo nunca salgo dos veces en los vídeos. Es gente que contrato. Con el dinero que me da YouTube, pues yo les contrato. No, 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 que va, que va. Bueno, pues mira, mis suscriptores a mí en principio, a mí, ¿eh? A mí me dan igual, porque siempre cuando yo subo un vídeo ellos están ahí viéndole. Ellos no son conscientes, no son conscientes. Pero me están dando dinero y yo con eso me conformo, ¿no? Al fin y al cabo, pa... 4 o 5 tíos que me están viendo me están haciendo ganar un dinero. A mí me dan igual, ¿eh? Sabe que esto va a salir también, ¿verdad? ¿Cómo que va a salir esto? Esto no, esto no puede... No, 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 corta, 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 repetimos, venga. Repetimos, repetimos. ¿Y suscriptores? Suscriptores son lo mejor. Siempre que subo un vídeo pienso en ellos todo el rato, el decir, les va a gustar, me dan igual las visitas y entreventa y el dinero ganado siempre y cuando saquen una sonrisa. Los suscriptores siempre lo primero. ¿Un mensaje para los que te están viendo? Chicos, un mensaje para los que me estáis viendo. Si queréis empezar en esto del mundo de YouTube o en cualquier cosa en la vida, recuerda, el dinero puede con todo y da igual a la gente que hay detrás. Mientras haya money, hay felicidad. Ah, hoy felicidad, chao, hoy felicidad, chao, hoy felicidad. Es el Dalot Game, es el Dalot Game, es el Dalot Game, es el Dada Dalot Dalot Game. Y le das al like y te suscribes, que totalmente gratis. Es el Dalot Game, es el Dalot Game, comparte y comentalo. Es el Dalot Game, es el Dalot Game para ti, tu ti.